hola amigueras bienvenidas un día más al mundo de marvi perdonarme por haber estado un poquito desconectada esta semana ya sabéis que por mi enfermedad y al no tener comunidad nos puedo comunicar nunca mejor dicho que he estado un poquito pachuchilla pero bueno que aquí estoy con todas las ganas del mundo echando muchísimo muchísimo de menos poniéndome las pilas a tope para reanudar la semana que viene el canal que sólo quería pasarme por aquí para deciros que os quiero un montón a todas que muchísimas gracias a todas por estar ahí siempre apoyándome gracias y que nada que estoy súper feliz aparte de tener estos bajones que ya sabéis que mi enfermedad es así y sintiendo mucho que tenía que sacar cositas que me han mandado me habéis mandado y deseando abrirlas con todas vosotras de encantado y feliz de que siga recibiendo regalos que de verdad sois un amor un amor y os quiero un montón que os acordéis de mí en cada en cada momento que sigáis pensando en mí qué 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 no puedo pedir más a la vida que tengo unas guerreras estupendas que tengo una familia estupenda que estoy bien que estoy bien dentro de lo que cabe pero al estar con la ansiedad no me parecía ponerme delante de una cámara para para que yo que sé pues no se hacen los vídeos igual estás más de caída bueno veréis mis ojeras pero bueno eso ya lo sabéis yo aquí al natural chicas voy a cambiarme la mano todo sea que se me corte el vídeo y tenga que empezar otra vez perdón perdonarme por mis malos pelos me quería haber teñido hoy ya veremos si me apetece no me apetece que ya 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 marvilla a hacer favor no bueno pues que pues quería haber salido un poco un pelín más mona pero esto es lo que hay esta es la realidad de la realidad pero que sepáis que estoy muy feliz que muy contenta de verdad que que nada que sigo saltando las vallas que os dije que cuanto más altas me las vayan poniendo más las más con más fuerza y con más ganas las veis saltando así que la vida te pone vallas pero hay que saltarlas con fuerza y hay que seguir para para adelante y luchar que soy una una tía que es luchadora una tía con los pies en la tierra siempre lo digo y lo diré que soy una una más que este canal está compuesto por por mí que doy la cara pero no me considero más que ninguna de las que estáis ahí porque sois vos sois vosotras las que hacéis que este canal esté otra vez la manita marvíjate quieta quieta la soy la que esté que se me va aquí pero hija mía tú te crees que se puede salir en un canal así por dios de mi vida de mi corazón y que oye y que hoy es viernes o sea hoy no me hoy no me equivoco porque lo voy a subir ahora mismo y nada eso que me considero una afortunada una afortunada de la de la vida gracias a dios gracias a dios me siento una afortunada y que y que nada más que deciros chicas que nos vemos muy prontito muy 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 prontito y que nada que os quiero un montón qué que estos son baches que se pasan qué es mi realidad y os la quería comunicar porque creo que todas estabais esperando el vídeo del primar que lo tengo ahí estoy dejando quitármelo encima ya para poder lavar las cosas y todo pero bueno no ha podido ser creo que os debía el vídeo y sabéis que siempre lo hago que siempre que no puedo subir vídeo me ayer no tenía muchas fuerzas pero hoy le di hoy he dicho no tengo que decirles a mis niñas que no subo vídeo porque no me encuentro bien pero que de salud evidentemente de los demás estoy estupendamente más crecida que nunca más orgullosa de ser como soy más feliz aún si cabe de lo que era y nada que os espero la semana que viene y eso sólo voy a decir una cosa qué nadie me va a quitar esa felicidad nadie y con eso me quedo muchas lo entenderéis muchas no pero bueno es lo que tengo que decir porque es lo que es lo que tengo que decir es que no tengo que decir nada más como se suele decir a cada cerdo le llegará a su san martín y en este caso espero que así sea así que nada chicas que orgullosa de ser como soy de y lo digo así de así de claro y contó y con la cabeza bien alta orgullosa de ser como soy de tener la conciencia muy tranquila muy tranquila que si no duermos por mi enfermedad no por otra cosa y que os quiero un montón un montón y que os he hecho muchísimo de menos y que nada que que quería que querría decir muchas cosas pero no 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 van a sacar nada lo siento sólo van a sacar mis o mis o mis sonrisa así que nada con esto y un bizcocho nos vemos la semana que viene y que os quiero un montón que no os olvidéis de mí que seguirme compartiendo los vídeos muchacha es no me seáis malas no me seáis malas es que no vamos a llegar para el día 8 a los 700 pero yo encantada de la vida del día 8 estar poniéndome esas pestañas postizas las mismas con las que yo abrí este canal que estoy feliz de hacer el año ya feliz de la vida que me las voy a volver a poner no me las he vuelto a poner desde ese día 8 de mayo del año pasado y me las voy a volver a poner hasta que jarta reír que no vamos a dar pero es lo que nos hace falta reírnos reírnos y ser felices con lo que tenemos no querer crecer a lo bruto ya lo bestia no querer pisotear a nadie querer ser humilde como he sido desde el minuto 1 y eso es lo que voy a hacer ponerme esas pestañas postiza que salga el sol por donde tenga que salir chicas os digo que no me he vuelto a poner ninguna pestaña postiza ni esas ni ninguna y nada que os mando desde aquí muchísimos besos que espero que los vídeos de la semana que viene os gusten un montón y que nada que así tenéis más interiguilla de lo que me compré o no me compré no lo sabemos yo no os he dicho que me haya comprado nada bueno sí lo he dicho que todas hoy pues se lo acabo de decir que estoy deshacer que estoy deshacer de quitármelo hay marvi marvi marvis es que no puede ser contigo es una boquillas bueno que sí que como no me voy a comprar quien va al primar y no se compra aunque sea una bragas pero ya veréis lo que me ha pasado a mí a ellos a ellos lo dejo a ellos lo dejo hay aquí a la marvi que se que se creyó más lista que nadie y ahí vi una oferta ya si ya veréis si ya veréis la oferta pero bueno eso ya lo eso ya lo veréis a ellos a ellos dejo con el ansia que me sigáis compartiendo que os acordéis de mí que no me que no me he ido es que estoy aquí que sigo que el mundo de marvi si sigue y seguirá por supuesto unos días vendrán malos otros buenos otros regulares pero con fuerza y siempre con la alegría que me dais y la ilusión de ponerme cada vez más delante de esta pantallita que es mi teléfono y que muchísimas gracias muchísimas 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 gracias a desde la primera guerrera hasta la última guerrera que se están metiendo en el canal poquito a poquito pero pasito a pasito se hace el el camino mucho mejor que corriendo corriendo te puedes empezar y caer que a mí me ha pasado que yo corría y alguna vez me pega algún algún batacazo andando se va se va mejor y te cansas menos es mío aunque correcta muy bien pero que yo corriendo me la he dado vas corriendo y al final no estás viendo lo que tienes que ver y andando pues oye pues vamos andando a un ritmo y tampoco hace falta pausada a un ritmo pero se hace mejor las cosas así que desde aquí un besito a mis guerreras que os quiero que os quiero que os quiero que os quiero que no me cansaré de daros las gracias siempre os las daré por abrirme vuestra casas por abrirme vuestro corazón por estar siempre conmigo y que siempre estoy yo aquí para ya sabéis para lo que os haga falta me tenéis aquí porque soy una una más una más nunca nunca se os olvide que no sé si se dice así espero que siguen obviamente en la pata y no sea bueno y si soy y se le ha metido pues chicas que no mete la pata hablando que eso que siempre ha sido una más y como una más aquí estoy para lo que me necesitéis para lo que queráis y que y que nada más chicas que no me voy a enrollar más que nada más que era para deciros que la semana que viene ya estoy aquí al pie del cañón aunque esté más aunque esté mal y está pero tengo que sacar la fuerza la semana la fuerza no han podido más conmigo que yo con la fuerza pero ya sabéis que muchas veces me he puesto ahí delante de este móvil que tanto cariño le tengo aunque no es el mismo con el que empecé pero que tanto cariño y le voy a seguir y le voy a adorar porque sin este móvil nunca hubiera conocido a gente maravillosa y que muchas gracias de verdad de corazón por todos los mensajes por todo el cariño que me estáis dando que muchísimas 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 gracias que estoy bien muy muy bien que mi familia está muy bien también que todos estamos bien que lo único esta puñetera enfermedad que las que la tenemos y sabemos lo que es se sabe lo que se pasa lo que se sufre y yo creo que solo decir algo nunca os ríais del prójimo por alguna enfermedad nunca nunca intentar entender a las que tienen o tienen enfermedades de cualquier el clase no tiene por qué ser la 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 mía pero nunca ofendáis a nadie ser gene generosas porque nunca se sabe la vida a las vueltas que te puede dar y te puede tocar a ti o a uno de que es muy cerquita y entonces entonces es cuando se sabe lo que se pasa y lo que se sufre así que es lo es lo es lo único y lo digo por motivos personales que no voy a dar y creo que hago muy bien haciéndolo así y ya está hasta aquí venga chicas que hasta aquí que me pongo a llorar que soy una llorona hay una canción por ahí muy bonita que está rulando por él por los facebook que que me alude completamente a mí porque soy una llorona o sea que vamos que me la puedo adjudicar pero bueno que no que soy así y voy a seguir diciendo así y lo que me emociona me emociona y lo que no me emociona pues no me emociona lo que quiero quiero y lo que no lo aparto como evidentemente esto hago y haré y ni un minuto de gloria a nadie que no se lo merezca nada más que a vosotras así que aquí ese besote y nos vemos la semana que viene donde donde va a ser venga decírmelo vosotras donde en el mundo de mar y en vuestro mundo gracias 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 a gracias y gracias y no me enfadéis compartirme seguirme compartiendo seguirme ayudando seguir a la panadera al vecino a todos los que tengáis si es que los tengáis hartos repetírselo por si no se han enterado bien mar vi pero de pero decírselo bien que yo me me reía con la cartera porque lo apuntó mal dice no te encuentro digo y digo pues hija pues si me tienes que encontrar digo hay varios mundos de mar vi digo yo por lo menos he visto dos dos o tres digo pero claro dice sí pero tú no era dice claro digo evidentemente no era yo y es que lo había apuntado con w y con y normal los acon y latina vamos a ser un poquito más dilo bien y es con b y con y ya digo dice amiga con razón no te encontraba coño el sitio que lo tenía mal apuntado digo por favor de apuntarme lo digo y se lo habrá dado a más y después claro que se lo da más gente y digo muy bien muy vamos digo porque me trae las cartas que si no no sé lo que te hacía pero ya está ya lo ha ya lo ha corregido y nada qué fijaros hasta mi cartera la publicidad de mi canal dios mío dios míos es que y pues claro pues es que yo voy haciendo que hasta en la perfumería de mercadona no te crees que no lo digo yo ahí cuando me ven con el teléfono y tal y me dicen ay perdona y digo no no sé es que como soy digo es que es que tengo un canal digo intento hacer así alguna grabación de mercadona de novedades y hoy en la gente súper maja porque hay gente borde pero ya hasta ahora me estoy en contacto con gente imagínsema que me dice a que tienes un canal anda pues dímelo tal y yo ya les especifico con b y con y vale digo porque hay muchos mundos marvis que son con v y con y latina y hay porque pues yo te voy a buscar hombre que eres muy simpática eres muy baja digo pues a la búscame búscame pero busca y iría gente que existo que existo sé que soy tremenda así que nada y a las perfumeras las tengo a todas metidas aquí en el en el canal a todas las tengo aquí a la vamos a las tres perfumeras vamos que ni que hubiera 400 y la verdad que me tratan con nunca con un cariño y con una atención vamos que no puedo estar más contenta así que nada chicas que llevo diciendo así que nada chicas cuantas veces pero como ya me conocéis que me despido 44 180 mil veces como mi hija me dice y me repite qué pesada eres mamá qué pesada eres mamá que te repites para pedirte 400 veces despídete de una bella pues la voy a hacer caso y así que es la última venga chicas que os quiero que nos vemos la semana que viene y la intriga es que se deja con la intriga de que cogería a marvi que estaba de oferta y lo que me pude reír no es nada que que una bobada es que cuando lo vais a decir tampoco pero bueno que hay que mirar hay que mirar y yo estaba petado y hay que mirar bien las cosas cuando se cogen pero bueno aunque que ya lo veréis que no que no voy a decir de qué es porque si no ya doy una pistecilla venga a las chicas que tengáis un feliz viernes que lo dicho que nos vemos la semana que viene que tengo vídeos a porrillo que me vais a hacer grabar mucho pero bueno que tengo los dos regalitos de mis de mis niñas de mi yoli que te quiero que te adoro de mi ana harévalo que te quiero y te adoro cariño que tú más que nadie sabes tú sí lo sabes pero no porque los sepa vamos a ver esto no es ninguna intriga de nada pero bueno ya ha pasado por una cosa y más que nadie sabe ya lo que la quiero y lo que la admiro que te quiero que te quiero que ya tengo tu paquetito a que sepas que me lo ha abriu mi hijo pero no vi nada no vi nada no vi nada quería que era suyo y lo abrió y luego dijo hay mamá que no es mío que es tuyo y digo la madre que te parió así que tranquila que no he visto nada te lo juro es nada y cuando lo abrió dijo esto que es mamá y yo hice así dije me cago en la leche que ese es mío dijo ahí sí que pone victoria dio claro y quién es victoria pues yo tú no te llamas victoria así que pero bueno era muy parecido así que lo siento cuando lo saque lo lo vas a ver abierto pero que sepas que yo no he sido que yo siempre lo abro con todas vosotras así que nada y tengo cositas nuevas de w7 novedades novedísticas también que la que sea donde estás como yo que w7 es mi pasión que sepa que ya están en venta hay una colaboración que me tengo que enterar bien con un chico que no tengo ni para joder idea ya sabéis cómo soy yo sé que yo soy así sé que sé que yo no me quiero nada ni nadie porque no lo soy porque lo digo y lo repito que tengo que enterarme con que quién es el chico que ha que ha colaborado con w7 debe ser algún famosillo no lo sé y tengo la paleta y tengo alguna cosilla más que he podido pillar tampoco había mucho más de novedades pero bueno lo que he podido así a ramplar y lo veremos vamos a ver cuando lo puedo ver que tenemos muchos 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 vídeos muchos vídeos pero poquito a poquito es poquito a poquito ya sabéis que voy a subir 23 a la semana vale más no también tengo pendiente el de mi marido pero estamos redecorando la habitación seguimos redecorando esto va a ser el nunca acabar yo no sé ya que voy a recordar más la habitación pero bueno hemos comprado un mueble vamos a hacer las cosas y ya cuando la tenga redecorada pues ya nos sentaremos los dos aquí y ya os haré un vídeo cuidadito que os haré un vídeo que os haré un vídeo enseñaron lo el antes y el después no porque el antes ya lo conocéis ya sabéis tampoco va a cambiar mucho de lo que ya habéis visto pero van a cambiar algo el rinconcito ese famoso consigo yo que tanto odio ese es el que ve el que va a cambiar y poco más no sé no sé no sé no sé no sé si se me ocurrirá alguna otra cosa de mi marido que deje de pensar que no piense que no piense más porque 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 pienso más que de una vuelta y luego vienen los muebles y no me convencen así que luego tengo que acoplarlo en otros sitios así que no que más os tenía que me he comprado una cinta para andar porque estoy muy motivada en perder peso aunque me notaría es un poquito más bueno más a lo mejor en cámara no sí que sí que he perdido algo pero por estos días que no tengo el estómago cerrado yo se me agarra mucho ahí y la verdad que todo lo que como lo he hecho y entonces pues el estómago y yo lo tengo un poco revuelto desde hace unos días pero vamos que esto son dos días y así ojalá a ver si a ver si ahora que ya ha empezado ya sigo bueno ahora ya sí marvi cállate la boca hasta la semana que viene os quiero guerreras y que gracias que sin vosotras esto no sería posible y que no se me olvide mi frase que no se me olvide que los sueños sueños son y que a veces se cumplen otras veces no pero yo voy a seguir luchando al máximo y con más ganas que nunca con más ganas que nunca y lo digo alto con más ganas que nunca por mi sueño y el destino sabrá o no si lo llevo a conseguir pero yo no voy a dejar de soñar nunca así que vosotras no dejéis de soñar nunca os quiero nos vemos la semana que viene brujillas os quiero guerreras